que luego de reconocer que el pagar pensiones a los trabajadores de la administración tiene un impacto significativo para las finanzas del municipio, bueno pues el presidente municipal Carlos García Villaseñor dijo que hay avances de bueno de en acuerdos con los sindicatos de esto de la misma administración municipal para la incorporación de los empleados de seguridad social a través de una institución recordó que al menos aquí en el municipio de Silao ya se ha tratado este tema desde que él fue por primera vez presidente municipal con los diferentes dirigentes esto con la atención de incorporarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social también decir que no tienen ISEG no tienen ISTE por lo que se busca pues atender esta parte y bueno pues son prestaciones que usted ya lo sabe importantes en el tema de salud también de recursos económicos para los trabajadores García Villaseñor recordó que hace más de una década bueno pues se tuvo este acercamiento se tuvo ya los primeros pues avances sin embargo pues no se alcanzó a definir este tema ahora quienes están al frente de estos sindicatos también algunos trabajadores han mostrado disponibilidad y en conjunto se ha mencionado que sí vale la pena este cambio se trata pues de que una parte una parte de los mismos trabajadores de la presidencia municipal se vayan a pues ya al tema de inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la otra parte de irlos pues de alguna manera atendiendo a lo largo del proceso de gobierno hasta que cumplan con su antigüedad para ser pensionados por parte del gobierno municipal es decir hacer en dos partes este tema los recientes irlos incorporando al IMSS y bueno pues los que ya están inscritos irles dando salida a través de esta política pues de antigüedad a las a los trabajadores pues ehan